¿Quién soy yo para hablar de podcasting? ¿Quién soy yo para tener un podcast? ¿Quién soy yo para estar aquí enseñándote a ti cómo hacer tu podcast? Seguramente, ya sea que hables de podcast o hables de otras cosas, alguna vez se te ha pasado eso por la mente, según tu contenido, según lo que hagas. ¿Quién soy yo para hacer todo esto? Eso tiene un nombre y es el síndrome del impostor. Nos pasa a la mayoría de las personas. Si quieres saber cómo superar esto para poder continuar con tu podcast sin ningún problema, quédate con nosotros. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el CEO y cofundador de Explora Podcast, Explora Producciones. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal, tú podrás encontrar tips y herramientas que te ayudarán a profesionalizar tus podcasts. Como les mencionaba al inicio, es muy común que cuando estamos empezando un proyecto, o incluso cuando éste empieza a crecer, que empecemos a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Quién somos nosotros? ¿Por qué nosotros deberíamos estar hablando sobre este tema? ¿A qué nos hemos creído para hablar esto, no? Y no porque alguien nos lo esté diciendo, sino que nosotros mismos empezamos a ver, oye, ¿esto por qué está creciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? O antes de empezar, incluso, uy, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Por qué me van a escuchar? ¿Por qué deberían escucharme? Todos estos pensamientos, todas estas cosas tienen un nombre, que es el síndrome del impostor. Y obviamente, a los podcasters, a los que creamos contenidos, nos puede pasar más de una vez. Y obviamente, a mí me pasa muchas veces, a veces te dicen, ¿por qué tengo un canal de YouTube? O sea, ¿quién soy yo para estar haciendo el canal de YouTube? Etcétera. Imagino que a ti también, cuando te has puesto a pensar en hacer un podcast, debes haber dicho, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me va a querer escuchar? ¿Yo quién soy para estar hablando de estos temas? No, mejor lo dejo ahí. Pero no te preocupes, porque hoy día te voy a dar ocho tips para que puedas superar el síndrome del impostor cuando haces un podcast. Así que, no te lo pierdas. Punto número uno. Toma conciencia. ¿A qué me refiero con toma conciencia? Cada vez que te empieces a hacer estas preguntas, cada vez que te empieces a abrumar, tómate un par de minutos y ponte a pensar en qué situación estás. Por ejemplo, si eres un estudiante que está empezando a estudiar, valga la redundancia, una carrera, no sé, llamémosle de marketing, y dices, ok, quiero empezar a compartir mis conocimientos, sé consciente de que eres un estudiante. Quizás tu contenido no sea para personas súper profesionales, sino es para personas que recién están empezando, chicos que están en el colegio, estudiantes de primeros años de universidad. Entonces, sé consciente de eso, sé consciente de cuál es tu situación actual, y no es un tema de que te conformes, pero no tiene nada de malo que seas consciente de lo que estás haciendo ahorita para después poco a poco ir creciendo. Pero no, o sea, a veces nos abrumamos porque decimos, uy, ¿qué pasa si esto lo escucha alguien súper profesional? Va a decir que esto es, que esto es muy de novatos. Y sí, quizás al inicio sea de novatos, pero justamente esa no es tu audiencia, sino tu audiencia quizás sea alguien más joven, alguien más inexperto, ¿no? Siempre va a haber alguien que está empezando de cero. Si tú ya tienes un par de pasos adelante, esos dos pasos créeme que le van a servir. Así que por ese lado no te preocupes. Punto número 2. Ponte metas medibles. ¿A qué me refiero con ponerse metas medibles? Ponte metas que tú puedas ir traqueando en el tiempo y te puedas ir dando cuenta de cómo vas creciendo. Sobre cómo ponernos objetivos, ya tenemos un video, ¿no? Sobre todo objetivos en el podcasting. Así que te estoy dejando un video por aquí para que puedas ir a verlo y puedas aprender a ponerte objetivos. ¿Pero por qué es importante ponerse objetivos? Porque esto te va a ir demostrando que lo estás logrando, que lo estás haciendo y que no es que estés haciendo las cosas por gusto. Y de esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Punto número 3. Publicando constantemente. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que tú publiques tu podcast semanalmente o diariamente, si es que así lo has determinado, pero que respetes esa constancia. No estoy diciendo que lo tengas que hacer diario, no estoy diciendo que lo tengas que hacer semanal, pero si tú definiste una constancia, trata de hacerlo. Esto es muy difícil y sobre esto ya estamos por sacar un video, y que si ya lo sacamos te lo estoy dejando por aquí. Pero a veces no podemos publicar constantemente, pero publicar constantemente te va a ayudar a superar el síndrome. Y decir, oye, en verdad, soy una persona que está siendo constante, que está publicando las cosas. No soy ningún impostor, no soy ningún farsante, sino que estoy publicando constantemente porque tengo conocimiento que compartir. Ya sea en tu podcast, en tu canal de YouTube, etc. Pero acá hablamos de podcast, así que si soy capaz de publicar un podcast todas las semanas, es porque algo tengo que saber, algo sé del tema que estoy haciendo. Así que no eres ningún impostor, ninguna impostora. Así que ya sabes, publica constantemente. Punto número 4. Educándote. Busca mejorar constantemente. No te quedes solamente en el nivel en el que empezaste. Como te decía en el punto número 1. Está bien, eres consciente de que eres realmente un estudiante, que recién estás empezando un tema y quieres compartir tu progreso. Pero no te quedes ahí, sino sigue educándote, ya sea viendo videos de YouTube de otros canales, ya sea llevando cursos, ya sea llevando especializaciones. Tú decides, tú decides cómo, pero edúcate y busca hacer lo que quieras hacer, ¿no? Cada vez mejor en lo que quieras estudiar. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy rápido. Yo cuando me fui a España a estudiar podcast, fue justamente para eso. Porque también a veces pasa, ¿no? Que uno dice, pucha, no he estudiado nada, solo estoy hablando de mi experiencia, pero no hay nada formal. Entonces, hay que educarnos, hay que seguir, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que todos tengan que viajar y estudiar, esa fue una decisión muy personal, pero hay un montón de contenido en internet, hay un montón de oportunidades hoy en día, en las cuales tú puedes ir educándote y eso te va a ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí he adquirido este conocimiento, yo sí me he esforzado por entenderlo, por lograrlo, y ya no eres ningún tipo de farsante. Obviamente, cuando hablo de educarse, es educándose en el tema que están haciendo, ¿no? Una pregunta que me hacen muchas veces es, ¿de qué tema hablo? Ok, si quieres saber cómo elegir un tema, no es el tema de este video, pero te voy a dejar un video por aquí para que puedas ir a verlo y puedas saber cómo elegir un tema, de qué depende que escojas un buen tema. Punto número 5. Escucha a tu audiencia. Una vez que ya hayas empezado, ya estás teniendo audiencia, muchas veces omitimos o no hacemos caso a los mensajes o a los comentarios que nos deja nuestra audiencia, ya sea por redes sociales, ya sea en YouTube, etc. Hay muchos mensajes que cuando a la audiencia le gusta, te lo dejas saber. Te dice, gracias por hacer este contenido, gracias por enseñarme esto, no sabía lo otro. Entonces, tú empiezas a escuchar eso y te das cuenta de que no estás hablando tonterías, no estás hablando cosas que no son. Todo lo contrario. La gente se está dando cuenta que ya le estás aportando a alguien. Entonces, presta mucha atención a eso y no te dejes llevar solamente por tu cabeza, sino también por lo que la gente ya te está dejando saber, que eso es muy, muy importante. Así que ya sabes, escucha a tu audiencia. Punto número 6, que va muy ligado al 2, al de objetivos. Número 6, reconoce tus logros. Es muy importante que cada vez que tengas un hito, cada vez que pase algo extraordinario en tu carrera de podcaster o de creador de contenidos, sepas reconocerlo, decir, oye, esto no ha sido gratis, esto ha sido fruto de algún trabajo o de la suerte también, pero ha sido parte, o sea, la suerte no llega sola. La suerte ha llegado porque empezamos a trabajar y se empiezan a dar oportunidades. Entonces, identifica esos logros, identifica, reconocelos y di hoy, esto se ha logrado partiendo de un trabajo que se viene haciendo. Así que, reconoce tus logros. Punto número 7, y este punto número 7 es parte de uno de los errores más comunes que hacemos cuando empezamos un podcast. Si quieres conocer cuáles son los 3 errores más comunes al hacer un podcast, tenemos un video sobre eso, te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a verlo, pero uno de ellos es el de compararse. Así que, lo que yo te digo es no te compares. Cada uno tiene sus propios tiempos, cada uno empieza desde un punto distinto, la vida es distinta de cada persona. Puedes tener referencias, puedes decir, ok, me encantaría alcanzar ese nivel, me gustaría hacer de esa misma manera profesional, etcétera. Pero no te compares en un sentido de él es mejor que yo, yo no estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal. No, no lo hagas así porque si no te vas a desesperar, te vas a estresar y vas a sentir que eres un impostor, lo cual probablemente no lo seas. Yo no creo que ustedes, sobre todo los que ven en este canal, sean impostores. Así que, no te compares con la gente, ten referencias, pero no te compares, porque alguien tenga 10 mil, 20 mil, 100 mil, un millón de seguidores, no quiere decir que sea mejor que tú. Tú no sabes cuánto se demoró en hacer eso, qué cosas tuvo que hacer para lograr eso, entonces tú enfócate en lo que tú haces y no te sientas un impostor. Y por último, va a sonar un poco obvio, pero es la paciencia, sobre todo si quieren dedicarse al podcast, al podcast incluso de solo audio. Es un medio que demora en escalar, que demora en crecer, pero poco a poco se va armando una bola de nieve y puedes hacerlo crecer, pero tienes que tener mucha paciencia. No creas que porque no crece, no creas que porque no se dan las descargas, etcétera. Estás hablando mal, estás haciendo algo mal. Quizás siempre se pueden afinar cosas, siempre se pueden mejorar cosas, pero esto no quiere decir que lo estés haciendo completamente mal. Una cosa es revisar y decir, ok, tengo que ajustar aquí, tengo que ajustar allá. Y otra cosa es decir, soy un impostor porque estoy haciendo las cosas mal y no crezco y estoy hablando cosas que no son, a la gente no me interesa. No, tampoco no va por ahí. Así que es una cuestión de tiempo, las redes sociales, los contenidos son muchas veces cuestión de tiempo y cuando menos te lo esperes vas a empezar a crecer y todo. Así que paciencia. Bueno amigos, esos han sido ocho tips para superar el síndrome del impostor. Te los voy a leer rápidamente. Primero, toma conciencia, acepta el momento en el que estás, en el que estás empezando. Punto número dos, ponte metas medibles. Punto número tres, publica constantemente. Punto número cuatro, edúcate y busca mejorar siempre. Punto número cinco, escucha a tu audiencia. Punto número seis, reconoce tus logros, reconoce cada vez que logres un hito, cada vez que logres algo bueno, reconoce. Punto número siete, no te compares, por favor, no te compares con nadie. Y punto número ocho, ten paciencia. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Te quiero decir que por aquí te estoy dejando un curso totalmente gratuito. Por aquí te dejo mi podcast contenidos y por aquí te dejo un video de cómo hacer un podcast solo. Conmigo es hasta un próximo video. Chao.